Allá vamos con la primera partida de Assassin's Creed 4 Que como os digo, yo ya la he jugado en la Play 3 No me gustó, sinceramente, para que mentiros, no me gustó nada el juego Yo creo que es el que menos me gustó y después el 3 La verdad es que desde el 2 no han vuelto a hacer nada decente, así que bueno Tengo mis esperanzas en el Unity, así que bueno, vamos allá Como os digo, este es en PS4, me habéis comentado que dice que hay un salto gráfico, bueno Veremos a ver Ya ni me acuerdo como empezaba esto A Revelation, bueno, sí, está bien A mí lo que más me gustó fue el final, evidentemente Cuando se encuentra con Altair, ¿no? Se lo descubre El 3 es para olvidar, sí, es para olvidar completamente Porque vaya fracaso Bueno, gracias por seguirme chicos, que no he dicho nada Que aunque estemos poquitos, bueno, le agradezco que haya alguien Bombazo Y... Ahora le he quedado Ahora ya que vamos Que ya voy, que ya voy Que ya voy A ver como era esto Para el canal Altair, mantiene B2 y no voy Vamos, chato, fío Buah, que más me daba esto de los barcos, eh Lo odiaba, pero lo odiaba, eh Dios ¡Más de las enemigas, Capitán! ¡Dejad que amante! ¡Cérranos, Edway! ¡Podemos unirlo! ¡Impacto! ¡Fuego! ¡Cuando ordenes, Capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Lo intento, eh! ¡Lo intento, eh! De verdad Es que esto se me va fatal ¡Fuego! ¡Gracias, Nuri! ¡Apagad las llamas! ¡Entra de una vez, perro! ¡Oiga! ¡Ah, vale! ¡El hombrizo este! ¡Está que me acordaba! ¡Upa! ¡Leñazo que te crió! ¡Es peligroso! ¡Edual! ¡Anda, la mujercita! ¡No pagarían tan bien si no lo fuera! ¡Y la armada real! ¡Ganarías un salario digno! ¡Navegarías con caballeros! ¡Al diablo! ¡A llevar vuelco loca! ¡Por cada chelín que ganase, el Capitán se llevaría 600! ¡Así no hay quien se haga rico! ¡No necesitamos ser ricos! No se trata de necesidad, Caroline Quiero alimentos que no me hagan enfermar Quiero paredes que resistan el viento ¡Una vida decente! ¡Cuánto te gustan las texturas de la piel, eh! Los pelos no los acaban de mejorar, eh ¡Prométemelo! Fallan siempre los pelos, tío ¡Dios, no! ¡El pitín no, por favor! ¡El pitín no! Oye, parece que os ha molado Cómo he jugado al pitín Lo han estado viendo amigos míos Y bueno, aparte de descojonarse de mí Eh... Se lo han pasado bien, eh Ya les tocará a ellos Ya les tocará a ellos Ah, vale Para ir más rápido, joder ¡Dios! ¡Las campanadas de año nuevo! ¡Qué horror! Hasta que me salió esa parte, de verdad ¡Qué torpeza la mía! No sé si por aquí ya hay tesoritos y esas cosas Yo ya... Ya no me acuerdo Nada, Kenway, nada PS4 Pero ya os digo que es que no noto mucha diferencia al 3, eh Tú también has tenido suerte La Habana Debo ir a la Habana Bueno, ¿qué te parece si construyo un barco? Puedo pagarte ¿Acaso no es eso lo que os mueve a los piratas? Te daré 100 escudos Ha llegado a tardar el botellón, majete Te escucho ¿Lo harás o no lo harás? No tienes tanto oro, ¿verdad? ¡Piratas, hijos de perra! Los gemidos esos no los han doblado, eh Esa risa Voy por ti, pillastre Bueno, pues vámonos Intenta encontrar al asesino Eso es otra Yo lo intento, yo lo intento Corre, Kenway, corre Eso sí, las espadas no las ha perdido, eh Está a unas 100 leguas de la Habana ¿Vas a recoger esa distancia a pie? Vale, parece que tengo que empezar a trepar por aquí No sé dónde tengo que subir ya No me acuerdo Pero bueno, haremos el mono un rato Vale, a la atalaya Bueno, a la atalaya Por llamarla de alguna forma Arriba Vale, a la atalaya Antes de hacer No, ilympia Tiene la atalaya Tiene la atalaya y salgo ileso idiota presuntuoso bueno aquí hay un tesoro no sé dónde está bueno, paso de coger ahora los cacharritos esos que me moría la otra vez al cogerlos, madre de dios aquí hay otro es que el Edward ni es asesino ni es nada, tío a mí este tío no me gusta nada pero nada, nada, nada bueno, las huellitas de oso y eso que era ya de caza ah, mira, me lo tienen aquí ya preparado y todo que te has empalmado las drogas bueno, volvemos a escalar se nos acaba de suicidar el colega para ahí verás, me caeré me caeré porque yo con lo torpe que soy ah, no no me he caído qué raro otra atalaya vamos allá que ingo es un guaperas ¿seguro? lo siento, yo es que soy más de hecho hecho auditor de Florencia ah, que me dispara la colega pero bueno bueno, ahora le tengo que seguir voy a piñar pero fijo que lo sepáis ah, que me confundo vamos Kenway corre no ves lo pierdo lo pierdo lo pierdo corre Kenway corre ni parcao ni leñe ni nada yo ya no hago nada ah como era esto como era esto hola huépale bueno pues ya me he cargado el amigo bueno me ha salido la primera ya está robando ya está robando ay, vale el cristal el cristal señor Duncan Walpole acepto su generosa oferta y aguardo con impaciencia su llegada si de verdad posee la información que buscamos sepa que la recompensaremos generosamente a pesar de que no tengo el placer de conocerle confío en poder reconocer la indumentaria de su orden secreta por tanto acuda a la Habana sin demora será recibido como un hermano su más humilde servidor el gobernador laudeano de Torres y hallada ala me queda perfecto el traje pero vamos ni hecha medida si la verdad es que ha durado poco el amigo no se he ido a saco con el cobre ha ido un tiro aquí se cae un tesorito no se donde esta estará para ahí arriba bueno aquí hay otra atalaya esa boleta me vendrá bien otra vez yuhuu hecho auditores el asesino de Assassin Creed 2 la hermandad y Revelations si no recuerdo mal el comodoro ya ha partido hacia Kingston debemos requisar la nave de este lobo de mar y seguirlo disculpad Kingston no 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 nuestro destino es la Habana solo soy un comerciante cierra el pico escoria pirata pagarás tus crímenes con la horca señor no he tenido nada que ver con el ataque mis hombres y yo acabábamos de fondear para reabastecernos ¡Volto! ¡Detenedlos! ah vale que me podía para aquí esconder y no sé qué historias vale que más se me daba esto de esconderme siempre me pillaban anda hay tortuguitas ahí vale tengo las espadas ah vale no tengo todavía las cuchillas ¡ah! me falta el tío este ven a mi amigo vale vale otro menos ¡ay! me ha visto ese vale que chato que dar uno que dar uno que dar uno madre mía ¡ay! ese era el amiguito ¿es tuya? sí es mi nave pero aquí yace su pobre capitán y no soy ducho en el arte de navegar yo puedo pilotarla no temas no pretenderá fugarse con mi barco ¿no? soy Duncan ¿cuál es tu nombre amigo? Steve Steve Bonnet bien señor Bonnet que esto quede entre nosotros estoy en misión secreta para su majestad el rey que Dios lo bendiga y he de llegar a la Habana sin demora es un alivio señor yo también me dirijo a la Habana el destino nos une seremos aliados pues eso me tranquiliza y eso que le tomé por un pirata la primera vez que la vi de veras que va tiene una singular manera de desenvolverse rápida y eficaz si me permite me dio un buen susto pero anda tengo a dos amigos conectados bueno ya diez me acaban de ir creo que ha sido un día muy venturoso ¿no cree? si voy a seguir hablando en español yo lo siento mucho lo siento mucho pero yo en español español vale aquí había Nuri se descojona vale estos eran los mapas del tesoro que tenía aquí buscando bla 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 yo creo que en el 3 lo encontré todo en la PC 3 no me iba a ser traductora bueno pues si queréis o bueno que también podéis aprender español que yo yo encantada eh tengo cascos nuevos vale me los compré al final no sé si se escuchan bien la verdad es que el sonido se escucha genial el micro no sé como no me oiga a mí misma pues nada vaya pobrecito este ni le he salvado pero bueno le voy a robar igualmente vámonos venga ya tengo que nadar odiaba esto de nadar es que ¿por dónde se subía aquí? ah por aquí mira bueno 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 se me va el botón hasta que se te seque la ropa amigo madre y ya cogemos el timón bienvenido a bordo Duncan es una coleta modesta pero sirve bien a mi propósito el transporte de mercancías de mi planta será suficiente el viento es más fuerte naveguemos a toda vela ¿de acuerdo? que amane el viento no sé por dónde toque salir oh si por ahí no puedo salir pero la mayoría de los piratas patrullan el paso de los vientos entre Cuba y la española ah entiendo si es un estrecho muy enero pero yo no me preocuparía por un ataque pirata la verdad si a dicha mi nave es pequeña y no contiene nada de gran valor caña de duker y sus derivados plaza ron ese tipo de cosas ningún pirata con sangre en las venas ignoraría un barril de ron bueno si supongo que eso es verdad dejad solo la mayor parad parad digo fuera barres cazad el viento perdón estaba mirando el móvil y me he ido para otro lado perdón perdón a ver por ahí no podía salir que tengo hay una roca aquí tengo arena creo que por ahí por la esquina puedo según el mapa Nuri no has jugado nunca a los assassins a ver casi gira hasta el último trapo al viento bueno tengo a gente conectada no me lo puedo creer a más de 5 para mí es un triunfo ya es gracias a Nuri que es la que me pasa la gente amarrad la javia y el juanete trinquete juanete juanete mayor bueno ya está parece que ya voy saliendo una llena hay una que ha venido por el mismo eres un marinero nato Duncan pasé una buena temporada al timón hace un tiempo fueron dos años en la mar como consario que me haspen tu vida ha sido de fábula si me lo permites tan llena de aventura que maravilla en efecto he visto muchas cosas extrañas buen trabajo muy prometedor vale pues ese es nuestro prota en Assassin's Creed 4 y me ha acabado de ganar un trofeo hacia un Uplay nunca he probado eso del Uplay no sé que es no muy bien con cuidado actualidad situémonos ahora mueve la cabeza y mira hacia estas luces aquí mira arriba eso es abajo por ahora todo bien vamos ponte en pie bien bienvenido al proyecto sujeto 17 antes de que empieces pasa muy bien probando probando 1,2,3 hola bonjour se bon funciona bonjour hija si funciona muy bien muy bien vamos a dar un paseo veo que has participado en estudios de la memoria pero no a este nivel lo cual me sorprende se te da muy bien el flujo de datos es muy estable sujeto 17 ya sabéis la movida que hay aquí con los números impresionante este edificio apenas tiene 6 meses pero el estudio Abstergo Entertainment lleva en funcionamiento desde 2010 el nuevo Abstergo vale quizá conoces Liberation fue nuestro primer título en usar el Animus aquello solo fue la punta del iceberg pronto pondremos a la venta servidores del Animus para que todo el mundo pueda disfrutarlo por supuesto serán experiencias pasivas modificaciones de la historia real pero solo las partes divertidas y creemos haber encontrado el tema perfecto para nuestro primer largometraje virtual Piratas en el Caribe y ahí entras tú Piratas en el Caribe Disney vale Liberation si lo he jugado vale lo tengo para Vita y bueno ya ahora hay una primera partida de él porque la verdad es que si me gustó eh anda mira quien está aquí mmm de incógnito esto es para ti nuestra herramienta principal tu comunicador enciéndelo y echa un vistazo es práctico habrás observado que no parece haber mucha seguridad por aquí es porque el comunicador es tu guía para moverte por aquí qué bonito lo tienen todo oye hasta con árboles a ver que me estáis hablando y no me estoy enterando no a ver Nuri claro es que como no has jugado te quedaste en el 2 te has perdido bastantes cosas vale no soy Desmond en este en el 4 no soy Desmond vale no te voy a contar más porque si si quieres jugar a los otros lo averiguas por ti misma pero no soy Desmond vale ves la señal inalámbrica que parpadea es que te has conectado al ascensor te dejo que hagas los honores vamos al estudio de sujeto 17 primera planta es que es larga la historia vale de contar hay no quiero contar nada por si alguien tampoco ha jugado vale pero bueno no soy Desmond y por eso ha dicho la mujer que lleva este Astergo lleva funcionando desde 2010 vale los otros estábamos en otro en otro centro madre mía sospechos o no ahí está si necesitas algún consejo o truco el Animus contiene tutoriales así que no tendrás ningún problema vendré a verte más tarde buena travesía que me decís que estoy fría hombre es que no tengo la misma emoción que cuando jugaba a Pití lo siento perdonadme bueno ya os habéis aclarado que no soy Desmond vale anda una figurita no me acuerdo para que era esto tampoco pero bueno mi Super Animus bienvenido al Animus Omeda la herramienta de estudio de la memoria remota de Abstergo Entertainment si tienes preguntas comentarios o dudas sobre el funcionamiento de tu consola Animus contacta con tu supervisora del proyecto Melanie Lemay te has registrado como parte del proyecto sujeto 17 tu objeto de estudio principal es Edwin que no estaba muerto que estaba de parraza calibración completada señales normales sistemas optimizados transmisores extra neuronales activados claro es que comprenderme en PT estaba como estaba y aquí estoy bueno pues más relajada aquí no hay ninguna lisa bueno here we go estamos supuestamente en La Habana la única canción que me gusta de todo el juego con lo buena que eran las otras bandas sonoras y de estas solo me gusta toda la canción la Habana estuve aquí una vez fue un verdadero festín para los sentidos conoces a alguien no no tan solo trato de parecer amigable no querría que me tomaran de nuevo por un pirata si los granujas peturantes como tú debéis ser cautos claro me gusta esta canción solo esta y alguna otra pero vamos es que me gusta mucho la banda sonora del 2 la canción de hecho family es muy buena que tiene arena en los calzones un segundo que voy a hacer una cosa un segundo que bueno que me decís que estoy un poco fría es que no sé me he puesto a cantar y todo no sé qué más queréis que haga ya sabéis que el nivel que alcanzé en PT es que empecé muy fuerte porque fue mi primer stream comentado y empecé con ese juego con lo cual he dejado un listón muy alto que lo vamos a ver así que Nuri yo no sé si sigues jugando tú al final pero bueno ala ya nos vamos a emborrachar desde bien temprano me pregunto cuántos reales robaron esos para acabar colgados ah sí que están ahí los colegas bueno mala suerte ah vale gracias Nuri me estás leyendo un rato ah ujuu mirale que fiel un gatito yo creo que podría interactuar con los animales creo que en el 3 sí hello ladies quizá yo también me compre una espada para ir a juego atención que son las mismas que estaban en el otro lado pero bueno no pasa nada han hecho préstanos unos reales amigos te he salvado el pellejo sí claro gracias dame la paga es que necesito comprarme una espada cuánto dinero tengo que no lo sé sale por algún sitio 232 232 232 vale tienen que ser los ales británicos porque no tengo más pasta que la voy a hacer yo quería los españoles bueno creo que es esta no porque porque está el amigo aquí bueno ya tengo la vista de águila como si no fuera la cosa vámonos a subir para aquí no sé por dónde puedo subirme todo buen marinero debe tener anzuelos por dedos o toma ya lo que acaba de decir el colega quita guilucho que tengo que sincronizarme está claro uno de los problemas de asasino es que repiten repiten mucho los personajes que me roban vámonos no sé por qué no sobrinco ¿dónde está? ¿dónde está? quitar sus el medio te piso los talones memo te piso los talones memo vaya insulto quita quita allá voy ala pobre señora de verdad que poca vergüenza tiene que te pillo no me obligues a seguirte hasta el puerto ¿por qué no le pillo? venga ahí va epa encima matacas idiota pero bueno has robado al tipo equivocado tengo camaradas muy peligrosos a venir tú a robar a mí a ver dónde está mi amigo que ahora me he perdido quieto quieto eh estoy oyendo un tesoro vale vale anda pues sí Pero no fue para tanto. Ah, cierto. Ah, hemos llegado. ¡Olé! La canción esta me sorprendió muchísimo cuando la escuché. Es curioso encontrar un galés en las colonias españolas. Yo soy inglés. Hago tiempo hasta que me reclute para la próxima guerra. Suerte que el rey, Jorge, tiene a un borracho como tú a su servicio. No queréis aprender español, pues nada. Un poquito de música. Ya he visto esa cara antes. Eres amigo de los piratas de Nassau. Cierro el pico o te lo llenaré de plomo, ¿entiendes? Toma. ¡Vamos allá! Un sopa me la ha pegado. Ah, mi nariz. Vamos, que me doy de leñe. Siempre, siempre peleándome. ¿Por qué me meto yo en esto? Toma. ¡Opa! Vamos, muchachos. He visto a damas a rear más fuerte. Vamos. Ah, bueno, que me enseñan a pelear ahora. ¡Opa! Si es que hay que dar en el sitio exacto. Si es que hay que dar en el sitio exacto. ¡Opa! Pero bueno, ¿cuántos salen? Venga ahí. ¡Opa! 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 A ti te desbarato, lo que sea. Chaval. ¡Oh! Aquí al menos no suenan los huesos propiéndose. Bueno, ya vienen los peluquines. Me perdone. Voy a volver a por ti. ¡Perro inglés! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale! Usa... Tata ta 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 ta... ¡Ah! ¡Aaah! ¡Joder! ¿Por qué los guardias corren más que yo? ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Ahí va! Joder, me he liado. Una película de Assassin's Creed que lo van a situar en España. ¿Pero por dónde me voy? ¿Si están ahí? ¡Qué cansinos sois, macho! ¡De verdad! Bueno, me han placado de una forma impresionante. Luego me he hecho un lío ahí con los botones. A ver, acabo de empezar, por favor. Ya os dije el otro día que soy muy torpe yo para los juegos, ¿eh? No sé aquí dónde se puede ver el mapa. Y esas cosas, ¿eh? Eh... No sé aquí dónde se puede ver el mapa. Y esas cosas, ¿eh? No sé aquí dónde se puede ver el mapa. Ah, vale. Bueno, también por mi parte, ¿eh? Que yo me lío mucho por los botones, de verdad. Os lo digo en serio. Y me han acorralado ahí, tío. Pfff, qué horror. Por favor. ¡Eh, tú! ¡Detente! ¡Jetro! ¡Puedo abatirlo de un tiro! ¡Hola! ¡Qué empujón le acabo de meter! ¡Ah! ¡Qué burro el tío! Tengo la escalera y trepo por la pared. ¡Bien! Ok. Vale. Iba a ir a esa atalaya, pero lo tengo en rojo todavía. Así que... Bueno. Vamos a seguir un poco con la historia. Vale. A ver, voy a tener que ir al puerto. ¡No! O no. Ok, Nuri. ¿Estáis diciendo que si tengo la misma edad que Nudia? Sí Nacimos en el 86 las dos, ¿vale? Y bueno, no lo sabéis Pero fui con ella al colegio Entonces por eso la conozco Uy, al pobre, cómo lo han dejado Sí Chicas de sagrado Uy, qué bonito Lo que le acaba de decir Vamos a ver, tenemos que seguir a los colegas esos, ¿verdad? Sí, la vista de Aguilas Vale, venga Ahí están Pero si vas pegado, colega Atrás Es la mejor idea que has tenido Sí, señores, tenemos 28 ya Madre de Dios Dentro de Nalo 30 Qué horror Qué horror Me encantaría Sobre todo si es Mendoza quien acciona la trampilla Me debe dinero por unos esclavos que le vendí Por supuesto, señor El capitán Mendoza le pagará Tenemos azúcar y otras mercancías para vender Excelente O sea, hay más jovencitos por aquí Hay 22 Que los pillara Estaba yo en la facultad Madre mía Qué felicidad Qué felicidad Que los pillara No vivía ni aquí yo Puta A la cama niños Que esto es de violencia No tenéis edad Por aquí Por aquí Por aquí Bueno Han metido el turbo Los amigos Pues yo también Joder Vale, me tengo que meter aquí Joder Ala Ya estoy oculto La facultad de botellón Bueno A ver Pues había sus fiestas Como todo el mundo Bastantes Pero sí ¿Cuánto durará esta sedición? Capitán Será solo un momento, señor El capitán solo tiene que honrar al hombre Y después le manda No quiero reales Quiero mercancía Cosas que pueda vender Tabaco, ron, azúcar Sí, sí Tenemos un azúcar excelente Le robamos unas cajas A un inglés gordo anoche Ah, al amigo, ¿no? ¿Inglés? Por el delito de botín Contra tu capitán El tribunal de sentencia A morir en la orca Sí, azúcar de barbados Muy bueno Lo guardamos en el castillo Después de que aquel hombre Empezase una pelea anoche Huyó dejándonos todo el azúcar Es un buen comienzo ¿Puedo acompañarlo hasta allí? No, señor Creo que el capitán Mendoza Se lo enviará Ya lo verás En Alicante ¿Eres Alicante? Lo está estudiando allí Ay, que ya acabas Qué pena, ¿eh? Trabajo para el gobernador Torres Siempre les presentan Esos picafletos Que no dejan de cacarear Sobre impregos Quizá tengamos que soltar El capitán El muy cerdo estaba escondido Detrás de mí Un poco más Y no lo cuento Yo estudié en Salamanca También me ofrezco Para fiestas A vos Y como compañía En caravanas Y allí, bueno Había fiestas todos los días En primero Madre mía Buf, le tengo que robar al amigo Veo a la que armo Vale Vale, me he tirado delante De sus narices Y no me ha hecho nada Vale Oh, no he hecho esto Bueno Ni he contratado bailarinas Ni he hecho nada Ups Vale Se ha caído Pues yo me quedo aquí Odio que me sigan Por favor Es horrible Anda Bueno Pues me los cargo Venga Venga, va Cancino Pero bueno ¿De dónde sale tanta gente? Si estoy en zona que no es Por favor Si es que ellos se lo buscan Epa, ¿dónde vas tú? A atacarme Claro Es que Es que Es que ¿Para qué os metéis? En medio No nos manda nadie Sí, la verdad Sí, la verdad es que las facultades Salen por un ojo de la cara La verdad Bueno Vamos a colarnos aquí Y si me cuela por ahí ¿Qué tal? Vamos a ver Vamos a ver Vale, vale Vale, ni está inmutada al colega que estoy aquí Estos tienen unas espadas de narices Ahí va A ver, os voy a robar que necesito dinero A ver, os voy a robar Vale, esto es dinamita Meto unos rodillazos en el amigo Tengo que llegar para arriba Me iba a trepar, pero hay una escalera No, 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 no No, no, no Más rápido, perdemos terreno Vale Ajá, vale, acabo de recuperar el cristal Que bueno, si lo habéis jugado ya sabéis para qué es el objeto, ¿vale? Y ahora pues me tengo que ir Así que Wow, tenía una persona ahí delante y ha desaparecido como si nada ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Aquí las ladies Bueno Lo siento por el azúcar Solo tengo dos manos Oh, no pasa nada Tengo suficiente carga aquí como para que mi viaje sea rentable ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí, unas semanas Luego volveré a Barbados, al tedio de la vida doméstica El tedio no te conviene Navega hacia Anasau Vive la vida según te apetezca No dicen que Anasau está atestado de piratas Parece un lugar muy sórdido Sódido no Liberado Oh, Dios Sería toda una aventura Pero no, no Soy marido y padre Tengo responsabilidades En la vida no todo es socio y placer Oye, Bonet Oye, me estáis hablando en inglés, ¿eh? En realidad me llamo Edward No me da tiempo de traducir Oye, el amigo este se parece al Mr. Potato, ¿eh? Total, en la cara Bueno, no he hecho los objetivos opcionales Pero bueno Que no pasará Y que no pasará Bueno, parece que ya se empieza a cortar el stream Este es Mr. Potato, total Ahora cuando se ha reído el hombre Era igual que Mr. Potato, ¿eh? Aquí las ladies Bueno Vamos a ir avanzando un poco Os va bien Bueno, a mí Sale cargando de vez en cuando Pero bueno Como me fijo Más o menos en la tele Ok Bueno, entonces Es mi internet No, 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 no Me baila Claro, no, no No, no Me baila Bueno No ¿Dónde estás? Ah, aquí. Ok, voy a ir a buscar una atalaya. Oye, yo podía ver el mapa de esto en grande, ¿verdad? Uy, va. No sé qué botón es aquí en la PS4. Pero yo creo que podía ver el mapa en grande. Vale, aquella atalaya no puedo ir porque está en rojo todavía. Con lo cual... Y esa que... También, joder. Vale. Ah, la pantalla táctil. Joder. Vale. Gracias, de verdad. Vale, ya hacía yo. Vale, tengo que ir aquí. Vamos a ir a ayudar a los amigos que están aquí. Para ir reclutando... Gente para el barco. Pues, alboleo has acertado. Alboleo has acertado. Ves, es que yo con la pantalla táctil no cuento, tío. Dejarle, hombre. De verdad. Vale. No tengo barco todavía, creo. A ver. Que necesito pasta... Para comprar equipo, tío. Vale. Pues mira, otro reto hecho. Vale. Joder, yo es que me guío muy bien por el mapa, eh. En grande. Que pones... El punto exacto donde quieres ir y ya... Uf, rameras inglesas. Por favor. A ver, tengo aquí a los amigos. Ah, que están para aquí dentro. Bueno. Me pone que están ahí. Vale. Se supone que están aquí y no están. Ok. Se ha quedado los cuerpos muy lentos. Que nada más, eh. Bueno. Que sí, que me bajo. Que me bajo. Cancino. Pero bueno, ¿pero qué he hecho ahora? Ostras. Madre de Dios. ¿Me escondo aquí? ¿Me escondo aquí? No. Vale. Si es que os lo buscáis vosotros, eh. Claro, es que... Madre mía. La mínima que hago, saltan, eh. De verdad. No recordaba que fueran tan cansinos, eh. Bueno, ahora que estamos aquí. ¡Epa! Pega unos saltos el colega. Y no se cae. Tengo que hacer yo y si te digo dónde acabo. No. No sé dónde está. No sé si es aquí arriba. No. Es aquí abajo. Baja. Ok, Raiden. Tiene un ratito también. Abandono. Vale, ahora parece que sí están aquí. ¡Mierda, Dios! ¡No soy yo! Vale. ¿Queda alguno? No. Capitán Kenway. Justo a tiempo. Te veré de nuevo a bordo. Vale. Eso es para reclutar piratas. Para cuando tenga el barco. Pero ahora no tengo barco. Ni barca. Ni siquiera una hinchable de estas de los chinos. Así que... Bueno. La buena acción. Queda ahí. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pobre que la han matado. Por aquí se oye tesorito. Aquí está. Sí. Todos dicen lo mismo. Más o menos. Gente repetida. Frases repetidas. Bueno. Es lo que tiene. Supuestamente dice que lo mejoran el unit. Ya veremos. A ver. Ya hasta que no lo vea. No me lo creo. Así que bueno. Bueno. Voy a esta atalaya. Y me voy al... A... A seguir la... La historia. Paso. Y voy a por el mensajero. Ah, vale. Antes era esto. Buah. Bueno. Lo voy a aceptar. Y si lo encuentro, pues... Le damos pal pelo. Al templario. Ah, ¿qué está ahí? Bueno. Lo tengo al lado. Meto la ubicación. Voy. A ver por dónde he entrado. Por aquí. Vámonos. Vamos, que tengo que escalar. Oh, vale. ¿Y esto? No me he quedado a medias, eh. A ver. ¿Dónde estás? Ahí estás. Si es que no tengo armas. No tengo nada. Oh. No me verá. Quiero tirarme ahí. No. Bueno. Que me dispara el... La cámara debería girar sola y no gira, tío. ¿Para qué te metes conmigo? ¿Tú también quieres? Ay, para tirar bien. Ay, señor. Son las nueve ya. Mañana, mañana es lunes. Mañana es lunes. Mañana es lunes. Mañana es lunes. Por aquí. Por aquí hay tesoro. Por aquí hay tesoro. A ver, ¿dónde estás? Pero bueno. No me quejo para nada, eh. Que tengo trabajo. Claro. ¿Para qué bajas? ¿Para qué bajas de la torre? Con lo gusto que estabas ahí. Los ases. Los ases. Quiero una copa. ¡Ostras! El amigo, quiero una copa. ¡Qué bueno! Buah, a que no llego, a que no llego, a que no llego, a que no llego. No he llegado. ¡Ah! Ah, sí, se he llegado. Vale. Ya está, ya está, amigo, ya está. Uy, perdón, que le he dado al micro, pero con toda la mano abierta, eh. Perdón. Nuria, que no sabes a quién vi el viernes. Que tú y yo conocemos. Algo de picar. A la chasmorro. Nuria, a la chasmorro. Madre mía, yo hacía años que no la veía, eh. ¿Te acuerdas de quién es, no? ¡Ostras! ¡Ay, a paz! ¡No vayamos a empezar una pelea de borrachos! ¡Me encantan los diálogos! ¡Eh, vale! Sí, sí. La vi, además iba con el marido. Y vamos, se la veía, pero a saco, porque iba de amarillo. Amarillo limón de este fuerte. La vi por aquí, por... A Plaza Marrón, cuando salía de clase el otro día. ¿A la mili? ¿Me estoy perdiendo? ¿Dónde está el carro? ¡Espol! Ten points. Con el salto. Apuntaba maneras. ¡Qué grande! ¡Oh! Nunca se me olvidará en arte, eh. ¡Guau! ¡Qué bueno! Vale, ahora restringida. Me tengo que meter aquí. ¡Vamos al lío! Yo ya te digo, como me fui, no... Hacía muchos años que no la veía. Y bueno... ¿Por dónde, narices, entro aquí? ¿Por dónde, narices, entro aquí? ¡Tengo que entrar! No puedo escalar por aquí, claro. No. Tenga un método. ¡Buah! ¿Algún guardia más? ¿Sí, eso? Anda, si no... Anda, si no... Vamos allá. Ok, Nuri. Duncan Walpole de Inglaterra para ver al gobernador. Creo que me está esperando. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. ¡Bien! Gracias, chato. Me falta la copa. Oye, bonito. Menos coña, ¿eh? ¡Cállate! El gobernador tiene invitados. Todos, franceses e ingleses. Valiente un hombre rudo. Le supone un aspecto más... respetable. Lleva meses en el tamar. Sé indulgente con él. ¡Uf! ¿Tan mal me veis? ¡Uh! ¿Para qué están pegando tiros? Vale, y el algo de picar. Scorpio, el algo de picar. Bueno. Pues solo los palotes. Sí, así es. Eso creía. Woods Rogers. Un placer. Lo mismo digo. Veo que mi esposa es horrible para las descripciones. Perdón. Mi esposa. La conociste hace unos años en la mascarada de Percy. Ah. Claro. Dijo que eras... Endemoniadamente bello. Uy, bello. Sin duda. El bello y la bestia. Julian. Ha llegado nuestro invitado de honor. El señor Tancan Walpole. Ah. Bueno, el Dartacan. Julian. Espero que tu conversión a nuestra orden sea sincera. No me gustan los asesinos. Y los mentirosos. Menos. Espero cumplir tus expectativas. ¿Qué tal un poco de ejercicio, Tancan? El viejo todavía no está listo. Ahora tengo que disparar. Atención. Tienes mis dos mejores pares de pistolas, Tancan. Trátalas con cuidado. Si tuviera ocho, las trataría como a mis hijos. Pega unos cuantos tiros, familiarízate con ella. ¿Cuál me queda? Amigo en Inglaterra al que te gustaría conocer. James Buckle. Está trabajando en algo extraordinario. Magnifica. Bueno. Ahí está. Vamos a hablar con los malotes. Uy, ha habido ahí un bug, pero de campeonato. El zorro. Y tu hoja oculta. Nunca he visto a un asesino tan mal equipado. Ah. Estaba tan dañada que la tiré. Ajá. ¡Hala, venga! Darme, darme. Casi no tengo que comprar. ¿Dónde las has encontrado? ¡Ay, vean las cuchillas! Aquí todo, Dios roba. Eh, hay unos bugs ahí muy... Muy guapos, eh. ¿Qué? Vale, ya tengo las hojas. Sí, la costumbre. Duncan, ¿tendrías a bien ofrecernos una pequeña demostración de tu técnica? Bueno, yo... Por favor, nos sometimos a un entrenamiento mientras esperábamos tu llegada. Sería una pena que partieras antes de verte en acción. Sí, por supuesto. Si hay tiempo, os demostraré con mucho gusto lo que... Lo que sé. Aquí estamos. La situación se adecua a tus habilidades. ¡Adelante! Es de una gran simpleza, una hoja entre la multitud. Nada ostentoso, rápido y limpio. Muéstranos otra técnica. ¡Pobre muñeco! ¡Pobre muñeco! Como escondite, es muy ingenioso, ¿no crees? ¡Dios! ¡Eso es! ¡La discreción! Nunca está de más destacar la ventaja de la sorpresa, ¿verdad? Sobre todo al otro lado de una esquina. ¡Mira suerte! ¡Pero si me lo estás diciendo tú! ¡El asesinato aéreo desprende una belleza poética! ¡A pesar de la ostentación! ¿Nos lo muestras? A este, ¿no? ¡A ver, esto era así! ¡Mondié! ¡Mondié! ¡Qué ataque tan potente! ¡Mondié! ¡Es fascinante! Bueno, vamos a tirar. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Proporciono cualquier cosa capaz de matar a un hombre! ¡Una especie de traficante! ¿Qué tal está tu esposa, Capitán Royos? ¡Qué legal todo! ¿Se encuentra aquí, en la Habana? Confío en que esté bien, pero no lo sé. He estado unos 14 meses en Madagascar persiguiendo piratas. ¡Buf! Nos costó erradicar a los criminales, pero lo conseguí. Ha puesto los cuernos fijos. Confío en poder usar el mismo método en todas las Indias Occidentales. ¿Y cómo trataste a los de su condición? Sencillo. La mayoría de los piratas son tan ignorantes como los simios. Les hice elegir entre regresar a Inglaterra, pobres como ratas, pero libres, o ser colgados en la hora. Imagino que Nassau será tu siguiente objetivo. Muy inteligente, Duncan. Así es. Te deseo mucha suerte. Bueno, después del paseíto. Dale, qué mono va. Eso, eso. Te importan. Disculpa la pregunta, pero logres de apuntar a los piratas los artículos que me prometiste. Sí, señora. Así es. Ahí está. Increíble. Los asesinos tienen más recursos de lo que creía, pero... Eso no basta para disuadirnos. Es un placer conocerte al fin, Duncan. Te esperábamos. Caballeros, tenemos mucho de que hacer. Ok. Rinos. Por fin nos reunimos. Y qué compañía tan continental. Inglaterra, Francia, España. Pues como ahora, porque España no se libra de la corrupción ni para atrás. Por favor, tended vuestras manos. Tomad nota de nuestro objetivo. Gracias por aguantarme, chicos. Uh, se va a casar con cuatro a la vez. A mentes perdidas, a ideas seguras y sobrias. Que la luz del padre del entendimiento... Ya te digo. ...nos permita comenzar. La corrupción ahí está. Hace décadas, el consejo me encomendó la misión de hallar un lugar olvidado... ...que nuestros precursores llamaron observatorio, aquí, en las Indias Occidentales. Mirad esto. Mirad estas imágenes y memorizarlas. Narran una historia tan antigua como importante. Llevo dos décadas decidido a dar con ese observatorio. Ojalá, Roa. Dicen que es un lugar que oculta una herramienta de gran poder y utilidad. Allí hay una especie de esfera armilar. Un dispositivo que nos concederá el poder de localizar y vigilar a cualquier hombre o mujer de la Tierra, esté donde esté. Imaginad lo que supondría disponer de un poder semejante. Con ese dispositivo no habría secretos, ni mentiras, ni engaños. Solo justicia. Pura justicia. Eso es lo que oculta el observatorio. Debemos conseguirlo para nosotros. ¿Sabemos dónde se encuentra? Pronto lo sabremos. Tenemos al único hombre que lo sabe. Se llama Roberts. Aunque antes lo llamaban sabio. Hace 50 años que nadie ha visto a un sabio auténtico. ¿Estás seguro de que este lo es? Estamos seguros. Los asesinos vendrán a por él. Bueno, Paul Iglesias nos salvará. Me parecen tantas mañanas también en la mía, pero bueno, es otro tema que no tiene nada que ver aquí. Los asesinos no nos molestarán mucho más. Todo se aclarará mañana, caballeros, cuando conozcáis al sabio. Hasta entonces, brindemos. Juntos encontraremos este salvatorio. ¡Hombre, por fin la copa! Con su poder caerán los reyes. Temblará el clero y conquistaremos mentes y corazones. ¿Lo conseguirán algún día o cuántos assassins tienen que sacar? No sé cuál era el reto de puntería de Roger. Me ha quedado ahí, no sé qué era. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.